Artistas de distintas épocas y variadas disciplinas dan cuenta de las diversas manifestaciones del arte que han conformado la historia cultural de la capital del país en la exposición La Ciudad de México en el Arte Travesía de Ocho Siglos, que se exhibe en el Reabierto Museo de la Ciudad de México luego de seis meses de mantenimiento integral. La exposición reúne más de 500 piezas que van desde la época prehispánica hasta el siglo XXI. En ella el público puede apreciar la vasta riqueza artística y cultural que se ha desarrollado en la capital del país a lo largo de 800 años. Pinturas, esculturas, códices, bocetos, fotografías, instalaciones, grabados, arte sacro y arte objeto son algunas de las muchas piezas que se exhiben de artistas tan significativos como Cristóbal Villalpando, Francisco de Surbarán, Juan Correa, Pedro Gualdi, Manuel Tolza, José Guadalupe Posada y José María Velasco. También se muestran trabajos de Joaquín Clausel, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gerardo Murillo, Doctor Atle, Frida Kahlo, Lola y Manuel Álvarez Bravo, Vicente Rojo, Daniel Lezama, Héctor García y José Luis Cuevas, así como de numerosos autores anónimos. La Ciudad de México en el Arte Travesía de Ocho Siglos permanecerá en exhibición hasta el 1 de abril de 2018 en el Museo de la Ciudad de México. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.